Música Oigan ustedes la carta que le mando a la eufemia de mi vida A ver si esta si me la contaste Cuando recibas esta carta sin razón Ofemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des enrecebida por traición Ofemia Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvídate Y mataron mis amores el silencio que les dite A ver si a esta si le das contestación Ofemia Ofemia Cuando recibas esta carta sin razón Ofemia Ofemia Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Ofemia Y no la des enrecebida por traición Ofemia 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 Y mataron mis amores el silencio que les dite Ofemia 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 A ver si a esta si le das contestación Ofemia 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 Diles que eres la cuerda, la cuerda que hace bailar mi trombo Yo te pido me perdones si he emocionado el silencio rombo Nada mejor que el compás de tu cadera Ni más bello que tus calles y tus volcanes, niña hechicera Nada mejor que el vaivén de nuestros cuerpos Y no hay que decirlo todo, no sea que caigan de envidia muertos A los que se pregunten, y a los que te pregunten ¿Cómo le hiciste? ¡Qué brujería! Déjalos ver tus ojos que vean tu alma, amada mía Yo dejaré ese asomen al gran amor que por ti yo siento Y te pido me perdones si enamorado al mundo le cuento Nada mejor que el compás de tu cadera Ni más bello que tus valles y tus volcanes, niña hechicera Nada mejor que el vaivén de nuestros cuerpos Y no hay que decirles todo, no sea que caigan de envidia muertos No hay que contarles todo, no sea que caigan de envidia muertos A los que se pregunten Amigos míos, qué borracho ando Acérquese compañero, acérquese compañero Para que oiga usted las peripecias de un borrachito Ando borracho, más lo bueno es que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo Lo que dijiste, este ya lo traigo herido ¿Cómo no? Nunca en la vida tus ojos lo verán Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Serás muy linda más conmigo, eso no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Y no es mentira ¡Ay! ¡Entra el de Valganza en el barriacho y me horrecio! Acérquese la rocola compañero, acérquese Vamos a alcanzar los dos usted y yo, ya los estoy viendo ¡Ay! ¡Ay! Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verás Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer ¡Hola muchachos! ¡Hora cántanlo, les apachurro el miedo! ¡Canten todos! Acérquese compañero, acérquese a cantar conmigo Bueno, cántanlo, no Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer ¡Uff! 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 Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más de yo ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte No me he topado con vicio más grande No me he topado con vicio más grande